El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Muchacán inició carpeta de investigación, luego de que el pasado fin de semana fuera asegurado un explosivo artesanal en el interior de la Presidencia Municipal de San Juan Nuevo para el Mercutiro. De acuerdo con el expediente y el informe policial homologado IPH, elementos del Ejército Mexicano derivados de una denuncia donde se les adaptaba de la localización de un artefacto explosivo, se constituyeron en dicho recinto. En el lugar aseguraron un objeto de forma cuadrada sellado con cinta de aislar con un trozo de aproximadamente 10 centímetros de cordón detonante con las características propias de ser un artefacto explosivo improvisado localizado al interior de una de las oficinas de un mueble utilizado como servicio de cafetería. El explosivo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Uruapan, quien solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución a fin de integrar la carpeta de investigación. Informo para Red 113, Javier Mangania.